Música Tomás y caballeros, bienvenidos por buenas noches Resaluce la colonia Pensador Mexicano Quinto aniversario de la banda de Nesquibuki Música Música Ajá, ajá Bueno pues somos caballeros y continuamos adelante jóvenes Tenemos intimidad de saludos Bueno pues aquí queremos un saludo a mi padrino el señor Abel Posadas Gente que nos ha echado la mano desde los inicios Solito Rautonga Queremos en ver un saludo rápidamente para toda la banda de la escuela de tiro Para él, el Múnich Para el Lobo Juan Iván Chopachiri Para el Monchis El Radamés El Matus Mi compadre Placo, donde sea compadre Levantamos un saludo a la gente de la ciudad loca Levantamos un saludo muy especial Queremos en ver un saludo muy especial A toda la raza que hoy está presente con nosotros Nos da bastante gusto estar trabajando aquí en el Distrito Federal Por primera vez en este nuevo año 2007 Dice Sin presencia, sin vanidad, simplemente versos Con la credibilidad para Yolatán y el pequeño Diego La gente del Peñón de los Baños Que bueno pues ya están haciendo cita en este lugar súper especial Con la familia Linares Queremos en ver un saludo Ya llegó la gente de Denver, Colorado La gente de la Unión Americana Le botamos un saludo Porque estamos robando el compacto volumen uno De sonido a la clave, claro que sí Queremos en ver un saludo para el sonido Candeloso Y la familia Morelos La gente de la Pensador Cien por siempre La familia Linares Y sonido a la clave Queremos enviar un saludo A todos los clubes de baile Que bueno pues ya nos acompañan en este gran programa Súper esencial, claro que sí Bueno pues ahora Vamos a iniciar con la salsa Y con esta salsa clásica de clases Que ya Ya se me cae de la chingada Pero como lo bailan y como lo gozan Vámonos recio El tema que nos dice Se llama y se titula La Salsa del Glorioso Para la gente del distrito Con bastante sabor La clave Vamos a ensanchar esa noche A la gente del Chorrillo Panamá Vamos a bailar y dice Sabor Que no estás cabrón Más de buen saludo con procesador Esta noche le mandamos un saludo al sencer Y su esposa Rosia Al saber que no lloré Le mandamos un saludo Ahí va para su pequeño Enrique Arturito La gente de Ciudad Lago Vamos a bailar Hoy nos acompaña el sonido Martín Y yo he hecho con un mix Y la máquina La clave Yo con mi compadre Mi caballo Los traviesos Piense el programa No me acuerdo wey Para mi compadre El pelo se lo tiró Continuó Continuó Que pasó pinche chato Sácatela El tequila por favor chato No me placer Vengas el chavo Que todo se acabó Oye Jesús no se hace broma Le mando un saludo Cuente tú la de Para las chicas llamadas deseos No es la despreza Allá en el mundo Señor César Vamos a bailar Ya llegó la goya Jackson Que bonito peinado goya Para el olivo Que acaban de llevar Toda la banda de los osos Toda la banda Aquiles Vamos a bailar sabroso Llegó lejos de Kiko La mandamos un saludo al lejos de Kiko Con el pecado piojito El sonido es la clave Guapea de frutos Toda la raza de la Moreno Cepito Toda la raza de Gonzalo Sorteja Vamos a bailar Vea la gloria mía Yo para Juan El pichu mi famoso no es Ese noche un saludo Vámonos recio Nunca pude imaginar Que era fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar El nombre de la cuarenta y cinco Y nos venimos Con las ciento ochenta y cuatro Esta noche un saludo ¡Adiós! La gloria mía Ahora tengo mi marido Para el sonido fascinante Mejado Olvidar tan fácil Me puedes olvidar Esa noche un saludo Esa noche un saludo Es de 180 Vamos a bailar Dragones del aquí de Cerdán Ese Daniel Un pirata Ese famoso robotín Esa es la noche un saludo Esa es la noche un saludo Y los siete vientos A menos recio Ahí va para mi lado El bolleco Y los bollecos de la salsa Fuera la gloria mía Para militos y boneros Estos traviesos Nunca pude imaginar Que era fácil de olvidar Entre luces y señales Esta noche con la familia de Linares Mario Chuchini de Mayín Escuela de Tiro ¿Cómo se luce? Boris, más flaco, lobo Genaro, Ibai Ese va a Ena Y mi copadre Eric Fuera la gloria mía Tan fácil de olvidar Tan fácil de olvidar Un bocachito de piano Ahí va para Juan Y su novio Ese famoso senovio Llegó a la puerta hasta locos Que yo de los diablos soy ¿Cómo dice? Venga es el sabor Ajá Ahí nos acompaña el señor Paz Un título de la clave María El famoso Don Molos El famoso Don Molos Ahí va para su hija Ana Y su chamaco El viento de angustas Si es por siempre No olvidar Tan fácil de olvidar ¡Sabor! Ya llegó la chucha Le ponemos un saludo a la chucha Ahí va para Héctor y el Vicky Fuera la gloria mía Ahora te esco y María Tan fácil de olvidar Esa noche me ha dejado Latin combo ¿Ese pasa el Luis? ¡Ah! Ahí va para el Lobo Ahí va para el Cañas Para Parcelona y Lola Sargento de la Sagrada Coración Colonia Patitlán ¡Ah! Ahí va para mi compadre Pavián Lopeno Shailen ¡Ah! ¡Ah! Chavo 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 ¡Suscríbete al canal! Queremos enviar un saludo para el sonido caneloso, la gente de Denver, Colorado, le mandamos un saludo muy interesante, claro que sí Y bueno, vamos a mandar un saludo para el sonido de Angel, que bueno pues esta noche está presente con nosotros, le mandamos un saludo a la gente que goza de la música, rock and roll Queremos decirle al público, señoras y señores, que más adelantito vamos a trabajar música reflexiada para la gente que sabe de la música despadrosa Bueno, se acompaña mi amigo Danielito, que bueno pues esta noche está presente con nosotros, le mandamos un saludo súper pero súper especial Y bueno, tenemos Antonio Contado Llegó mi compadre Iván y la banda de Barrio Norte esta noche con la papila Litares Sonido en la clave Esos son los dos primeros temas de la página de los ritmos Que hay con ustedes Sonido Sí, con él Aquí está Aquí está